Bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar un tiramisú 100% casero. Los ingredientes que vamos a necesitar para el bizcocho son 6 huevos, 6 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de harina, manteca o mantequilla para el molde. Para el relleno del tiramisú vamos a necesitar 300 ml de café o 4 cápsulas de nespresso, 3 cucharadas más 3 cucharaditas de azúcar, 3 huevos, 500 gramos de mascarpone y cacao en polvo. Para aquellos que quieran hacer el tiramisú con bizcochos de soletilla o lenguas de gato ya hechos, comprados en cualquier supermercado, por favor pasad al minuto 1.45. Para aquellos que quieran hacer un bizcocho desde cero como lo vamos a hacer nosotros, allá vamos. Vamos a empezar untando el molde con manteca o mantequilla y luego vamos a esparcir un poquito de harina por encima. Cogemos los huevos que vamos a utilizar para el bizcocho y separamos la clara de la yema. Una vez hecho esto vamos a montar las claras. A punto de nieve, así, hasta que no caiga ni una gota. Añadimos las 6 cucharadas de azúcar en el bol con las 6 yemas de los huevos. Una vez hecho esto añadimos la harina destinada para el bizcocho y vamos mezclando ahora sí a mano, ya no vamos a utilizar batidora eléctrica. Cuando la harina esté en medio mezclada con lo otro vamos a añadir las claras a punto de nieve y vamos a seguir batiendo a mano, poco a poco, para que no se nos baje. Esta es la textura que queremos. Lo ponemos en el molde y en el horno. Una vez comprobamos que esté hecho, lo sacamos y lo dejamos enfriar. Vamos a necesitar 4 cápsulas de café si utilizamos una máquina Nespresso o si no, unos 300 ml de café. En este caso yo he utilizado 3 con cafeína y unas sin cafeína. Cuando tengamos nuestros 300 ml de café le añadimos 3 cucharadas de azúcar. Cogemos los 3 huevos para el relleno, separamos las claras de las yemas y subimos las claras a punto de nieve. Una vez hecho esto, añadimos el azúcar en el bol con las yemas. Mezclamos bien y añadimos el mascarpone. Volvemos a mezclar y es hora de añadir las claras a punto de nieve. A partir de aquí vamos a batir a mano, lo vamos a utilizar con una batidora eléctrica. Es hora de poner todos los ingredientes juntos. Si hemos hecho el bizcocho y lo hemos dejado enfriar, lo cortamos por la mitad. Y si no, preparamos nuestras lenguas de gato o bizcocho de soletilla comprados. Vamos a poner una capa de la mezcla que hemos hecho con el mascarpone. Después una capa de bizcocho. El bizcocho o los bizcochos que hayamos utilizado, los vamos a impregnar con el café que ya teníamos preparado. Otra capa de la mezcla de mascarpone. Una vez más el bizcocho, lo volvemos a impregnar con café. Y vamos a poner la última capa de la mezcla de mascarpone. Encima vamos a espolvorear nuestro tiramisú con cacao en polvo. Es hora de dejar nuestro tiramisú durante unas 4 o 5 horas dentro de la nevera, pero mucho mejor si lo dejamos toda la noche. Para que en la mañana siguiente tengamos este perfecto tiramisú ya sacado de la nevera para servir en comidas, acompañando el té, el café o simplemente porque a quien no le gusta disfrutar de un buen tiramisú. Que aproveche. Hay muchas recetas para hacer tiramisú y esta es la nuestra.